¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Brookhaven. Pero chicos, el día de hoy vamos a estar probando Brookhavens diferentes. Hay uno donde lo podemos destruir, hay uno donde se supone que es realista, pero lamentablemente siempre es de noche. Así que pues bueno chicos, creo que por hoy nada más les voy a traer esos dos Brookhaven. No sé que les parezca esta nueva sección de probando copias de Brookhaven o copias donde los puedas destruir. Así que pues bueno chicos, vamos a empezar con el primer juego copia de Brookhaven. Al final chicos, he traído tres Brookhaven. Este se supone que es un Brookhaven de Brasil, pero no noto tanto la diferencia. Nada más que aquí hay un perrito haciendo popis y acá hay otro perrito haciendo popis. Aquí hay bochitos. ¡Yo quiero uno de estos! Yo siempre me he querido subir a uno de estos chicos. Ay, me senté a las escaleras. Me senté... ¡Oh! ¡Me había subido arriba! ¡Genial chicos! ¡Me subí arriba! Y pues la verdad chicos, este Brookhaven casi no cambia mucho. Solamente agrega lo que viene siendo unos coches que podemos usar aquí. Aparte del perrito que hace popis. Nada más están esos coches de allá. Ahí parece que ya hay una persona, ¿no? Están unos coches acá. La piscina no tiene agua. Acá hay otros coches. Y acá tenemos la cabeza de Shrek como coche. Y también alguna que otra casa. Que ahorita vamos a ir a ver. Solamente quiero tomar el coche. No, no lo puedo tomar. Así que, pues bueno, vamos a probar otro coche de aquí. Ay, miren, allá va una con la tocinita. ¡Vamos! Acá hay un McDonald's, ¿ok? Me gusta el McDonald's, ¿eh? Está bastante, bastante bonito. Vamos a entrar. ¡No te vayas, coche! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Alto! Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí está. Que casi se me va el coche que he tomado prestado. Hay brownies. Hay como roles de canela. Galletitas. Y todas estas cosas, chicos. Adentro están las hamburguesas. Vamos a venirnos por acá. Acá hay más sillas. ¿Ok? Vamos a entrar. ¡Uh! ¡Las cajitas feliz! ¿Ok? Una con doble carne. Pero también tiene más pan. A mí casi no me gusta tanto el pan. Así que vamos a venir a ver las casas, chicos. Yo me muero de gana por romper las casas. Dale. 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 Ahí está. Si no... ¡Oh! ¡Oh! Ahí va, chicos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Párate ahí! ¡Párate! ¡Listo, chicos! Esto se supone que es la casa de Floppa. Sí, ¿verdad? Y esta casa se ve como de multimillonario. A ver. A ver, a ver, a ver. Lo único que noto que cambia son los carros, las casas y sobre todo las cocinas. Miren que hay muchas cosas que comer. Aunque el techo se queda bajito, ¿no creen? Sí, chicos, el techo se queda bajito. Pero no pasa nada. Este juego está bonito. Estaría genial que pusieran una casa así en Brookhaven. ¿Qué les parece? A mí ni me gusta la idea. Me gusta la idea. Y hay otras ideas más de otras casas. Esta casa ya está en Brookhaven. ¡Uh! Una casa como abandonada, ¿verdad? Vamos a ver si puedo pasar. Sí, sí puedo pasar. ¡Me gusta esta casa! Esta casa se ve genial, chicos. ¿Qué les parece? Aunque las escaleras las subimos un poco raro. Y me puedo tirar por acá. Pero... ¡Uy! Me gusta esta casa definitivamente, chicos. Me gusta esta casa. Vámonos, vámonos. Que quiero ver estas casas abandonadas que están por acá. Esta casa es una buena idea para Brookhaven. No sé qué opinan ustedes. ¡Uy! La casa abandonada no me gustó. Da miedo. Da miedo, chicos. Así que, pues bueno, es hora de pasar al siguiente Brookhaven. Bueno, chicos. Ya estoy aquí en el Brookhaven realista. Estaba tardando un poquito en cargar. Y después de mucho, 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 mucho esperar, por fin es de día. Y pues como es muy, muy, muy realista, pues me está tardando en cargar un poquito. Así que... ¡Uy! Popa, se llama popa. Hay un accidente. Ya está lloviendo. Estamos a... A mucha lluvia. Pueden caer rayos. Miren, aquí hay... ¡Ah! ¡Hubo un lagazo! Hasta tuve que hacer un corte, chicos. Porque creí que se me iba a ir todo... Todo por el drenaje, chicos. Me gusta esta cosa de aquí. Me gustan los... Este Brookhaven realista. Me dieron un emblema. Eh... Este agua... Este agua no se ve tan realista que digamos, eh. O sea, el agua sí, pero como pusieron las cosas, no. Sobresale la piscina. Sobresale la piscina. ¿Ya vieron? La sobresale. Hay muchos coches. Hay un accidente ya de helicóptero. Las casas al parecer sí se ven reales. Voy a ver si me puedo robar un coche. ¿Para poder ir más rápido? Sí. Ok. Ya saben, chicos, que yo todos los juegos se los dejo fijados en el primer comentario. Así no, en la descripción de este video. Para que ustedes también lo puedan probar. ¡Uh! La iglesia. Pusieron una capillita. Bueno, un lugar para las bodas. ¿Me quiero bajar? Ah, ala, ahí otra vez. Perfecto. Eh... Aquí está la casa. Chicos. Chicos, chicos, chicos. Esta cabañita me encanta. Esta cabañita me encanta, chicos. Mi favorita para siempre. Mi favorita. Yo quiero una de estas en Brookhaven. Yo quiero una de estas en Brookhaven, chicos. Ay, patía basura. A ver otra casa, chicos. A ver otra casa. Vamos. Vamos, 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 vamos. Correlo, corre. Ay, miren. Y hay cosas. Hay noticias reales. Esta casa también está bastante, bastante bonita. La cocina es pequeña, pero no pasa nada, chicos. No pasa nada. Ay, chicos, este Brookhaven me gustó por las casitas. Me encantaron, chicos. Y la verdad es que sí se ve bastante realista. Así que, pues bueno, es hora de pasar al Brookhaven que podemos destruir. Y, pues bueno, chicos, en este Brookhaven también está lloviendo, pero eso no nos impide destruirlo con este arma que podemos ver por aquí. Ya saben que el link de este juego va a estar fijado en el primer comentario, sino en la descripción de este video. Y voy a poner este link primero, porque se me hace que es el que más les va a gustar a ustedes. Miren, chicos, a cómo destruyó todo. Por allá también. Vamos a destruir todo a Brookhaven, chicos. Para todas aquellas personitas que estén cansadas de los pases y todas esas cosas que saca de paga Brookhaven, pues esta es la manera de vengarnos. Tomen, tomen, tomen. Destruyanlo, destruyanlo, destruyanlo. Fuego por todos lados. Vamos, que Brookhaven se reduzca cenizas. Vamos. Adiós, banco. Adiós, banco. Adiós, esa cosa de allá que ya no está en el Brookhaven original. Vamos, otro más. Vamos, otro más. Ay, no, chicos, esto se me hace bastante relajante. No sé qué opinan ustedes. Pum. Pum, chicos, pum. Te hemos destruido, perdón, todo Brookhaven. Adiós a la estación de policía. Nunca detuvieron a los ladrones de mi casa. Así que, chicos, ¿qué opinan ustedes de estos juegos? A mí la verdad es que me han encantado bastante. No esperaba que se pudiera destruir tantas cosas aquí en Brookhaven hasta que entré a este juego. Y, pues, ya me demostró que, pues, sí, puedes destruir casi todo Brookhaven. Y la verdad es que está súper, súper genial. Así que, pues, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de probando copias de Brookhaven. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.